Descuido de las autoridades ante el cólera amenaza con epidemia en la República Dominicana. Frente a los múltiples brotes de cólera detectados en nuestro país que amenazan convertirse en una gran epidemia, la fuerza del pueblo denuncia la irresponsabilidad de las actuales autoridades quienes han abandonado su rol de protección y cuidado de la salud de la población dominicana. El cólera es una enfermedad infecciosa diarreica aguda causada por la ingesta de agua y alimentos contaminados con la bacteria Vibrocholerae, que se propaga con rapidez y cuyos principales signos y síntomas son diarrea acuosa parecida al agua de arroz, náuseas, vómitos, deshidratación de moderada a grave y que puede producir shock y muerte en pocas horas con una letalidad que puede alcanzar hasta el 50%. El día 2 de octubre de 2022 se inició en Haití un brote de cólera que luego se convirtió en epidemia y hasta el momento, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se han reportado 22.469 casos sospechosos y confirmados 452 defunciones en ese país. Dentro de los principales factores de riesgo, y quiero subrayar eso y repetirlo, dentro de los principales factores de riesgo para la propagación del cólera, se encuentran los movimientos poblacionales por la migración, el turismo y el comercio internacional. Además, el déficit de agua potable, la falta de un adecuado sistema de alcantarillado y los problemas de saneamiento ambiental y hacinamiento. En la República Dominicana ya han sido notificados brotes en tres provincias, Higüey, Santo Domingo y Distrito Nacional. La mayor cantidad de casos se han identificado en la Sursa, San Carlos y Villas Agrícolas, registrándose al menos un fallecimiento. Resulta preocupante la ausencia de información sistemática por parte de las autoridades del Ministerio sobre el curso de la enfermedad en el país, cuya notificación es de carácter obligatorio. Sin embargo, la última información oficial publicada por el Ministerio de Salud Pública es el día 23 de noviembre, en el boletín 44, que corresponde a la última semana de octubre, lo que significa una marcada debilidad de la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica.